... Muy buenos días amigos del diario de Ciudad Victoria Bueno nos encontramos en esta ocasión en el 14 Coahuila Ha sido un ciclista, ha sido arrollado por una camioneta Bueno resulta lesionado, estamos en la espera de la Cruz Roja Mexicana Que le dará los primeros auxilios a este ciclista Que termina en el pavimento Bueno se duele de una de sus manos, la mano derecha Posiblemente la tiene fracturada Estamos en la espera de la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana Para que le brinde los primeros auxilios Esto en el 14 Coahuila Para los que están apenas uniéndose a nuestra transmisión en vivo Del diario de Ciudad Victoria Recuerde manejar con mucha precaución Respetar a los ciclistas Desde façadera de Ciudad Victoria No se para mañana expectativas de la Cruz Roja Mexicana De la Cruz Roja Claro que le iyi brinde la意思 Bueno, en este momento llega una unidad de Cruz Roja Mexicana La unidad 308 de Cruz Roja Tamaulipas Atender a este ciclista, valorarlo Para ver si amerita un traslado a un hospital Muy buenos días, Fede Moreno, Alejandro Jaramillo Buenos días, Macarena Trujillo, también muy buenos días Para Juan, gracias Y bueno, ya está siendo valorado, va a ser valorado este conductor de esta bicicleta Otro accidente en la Torre de Cristal Nueva y en la Vieja, donde reportan un menor lesionado Estamos en el 14 de Coahuila, un choque de una camioneta que arrolla un ciclista Están reportando otro accidente a la altura de la Torre de Cristal en el boulevard Prajeis Balboa Con un menor lesionado Nos vamos a trasladar al lugar de los hechos Bueno, no olvides seguir nuestras transmisiones para mantenerse informado en el momento que se genera la noticia Nos trasladaremos hasta 3 Boulevard Prajeis Balboa Que nos reportan otro accidente con un menor lesionado Muchas gracias, buenos días Gracias 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 Gracias